De gata De gata Si es lo que le gusta Por eso que le gusta tener aquí La quería hacer sus dos tamaños De mole Yo le voy a ir a cortar Hágaselo usted con ese ¿Qué pasó? Vas a almorzar Y el cabellito ahí con soquita Gracias Para calentar Dos tamales de mole ¿Quién te mole ya? Desde ahí Ayer me hacía moler los calles Desde los ocho días Voy a freír Galletas Está muy amado Compré 10 pesos La madera ¿Y qué está está cociendo ahí? El cochito El cochito Como me gusta su fogón Que tiene que olla Uno así quiero yo Y eso lo mandó usted A hacer su parrilla ¿Ah sí? Eso sí Lo mandé a hacer Yo creo que el cochito Lo vamos a bajar Ajá ¿Ya? Sí, le falta Pero ya después Están los tamalitos De De bola Ya lo bajamos Ahorita no Adiós Ahorita no Toda la Toda la